Hay que ser sincero. Vamos preparando en especial para los jóvenes. Amén. 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 se vende a llorarnos, Señor, y a Jéssica, por realizar algo que ha venido trabajando desde este momento, el amor que se tiene es sincero, Señor, y hasta hoy lo demostramos en santidad, en pureza, en fuerza, en servicio delante de Ti, lo bendecimos, Señor, y declaramos que eres, Señor, el que nos guiará a llegar, Señor, al altar, puro silencio delante de Ti, gracias por el que tú eres, y nos permites ver en momentos especiales, que sólo tú nos preparas, gracias por la vida de ellos, que Señor, el día que ellos se casen, Señor, así como hoy, que tú sigas siendo el centro de su vida, muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén, amén, y adiós. Amén.